Lo que sí tenemos a Leo Quintero acá invitado. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Leo. ¿Bien? ¿Bien? Era un tipo además que goza de una reputación de ser alguien frío, pesado, así. No pesado, pero como serio. Yo te he escuchado en entrevistas radiales como muy cautivo y veo acá. ¿En serio? Un tipo muy simpático, así. Nortino, con toda la onda. Bien, me gusta. ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien, aquí presentando un nuevo video. El video de nuestros sábados. ¿Quién hizo el video? Lo hizo José Luis Torres Leiva. Ajá, perfecto. Un gran director que ahora está en Valdivia presentando Verano. Y yo le conté justo sobre esta canción que quería hacer y él estaba trabajando con un grupo de sordomudo a los que le estaba haciendo un documental. Entonces se le ocurrió mezclar lo que estaba haciendo y el grupo de trabajo que ya tenía con el video y ver en el fondo cómo resultaba el acercamiento a la música de estas personas. Y un poco testimonial. Tiene subtítulos. Los tipos explican lo que más o menos sienten las vibraciones. Lo que les pasa, digamos, con el sonido, que igual es algo que se mueve físicamente. Igual ellos no reciben algo. Y interpretando la letra, entonces tuvimos que trabajar con una intérprete que le iba a ir explicando cómo se dicen las cosas. Lo que es bien complicado porque en realidad el idioma de señas es como más literal y más acotado que el idioma, no sé, que hablamos nosotros. Entonces había que llevarlo y una letra de una canción igual bordea algo un poco abstracto. Entonces explicar las cosas y todo fue bien interesante. Yo creo que un video bien interesante mirar. ¿Y ustedes se conocían de antes con Torres Leiva? Con Torres Leiva nos conocíamos de antes. Me hizo un mini corto que se le ocurrió una vez en que yo toqué tres canciones que no están en ningún disco para él y que lo presentó en el Festival Inedit pasado, en el Centro de Extensión de la Católica. Se llama Nocturno. Está en internet, sí. En YouTube se puede encontrar. En Nocturno. Es como una película de él donde yo estoy tocando tres canciones. Hay una mezcla de estas tomas mías con la ciudad y otras cosas. Es bien interesante. Voy a aprovechar, ya que estamos hablando de Torres Leiva, voy a mandarle un saludo a Julieta Figueroa, gran amiga, que es su musa inspiradora. Vive en Berlín, Tolón Pajorro. Buena onda. No vamos a decir por qué le decimos Tolón Pajorro, pero es una... Además que se fue a Berlín sin nada. Es actriz de la Chile, pero allá se dedicó a la danza. Y puede ver esto por compiladolocal.cl. Exactamente, por eso lo estoy haciendo. Así que estamos aprovechando acá la visita de Leo Quintero para eso. Además estuvimos hablando de Mowat la semana pasada. Que entiendo que uno de tus discos... En Berlín también. Está todo conectado. Es que parece que desde la semana pasada Pablo Herrera dejó acá una suerte de... Un panóptico, un panóptico. Una brisa de buena onda. Oye, él produjo... Precisamente Fernando Mujica Mowat produjo tu disco anterior, que es Los Accidentes del Futuro. Los Accidentes del Futuro, claro. Lo hicimos juntos y nos conocimos a propósito de eso. De hecho, nos conocimos en la calle. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Y yo iba caminando por Plaza Italia. Venía del Sino Artalamea, no sé, arreglando alguna fecha, alguna toga, así cosas por ahí. De repente me para un tipo y me dice, oye, tú eres Leo Quintero, no sé qué. Yo vengo llegando de Alemania, estoy acá en Chile, no sé qué. Soy músico. Y como que ya, yo no lo pesqué tanto, pero como me pidió los datos y todo, y me recontactó. Y nada, y nos empezamos a caer bien y de repente ya juntémonos y nos juntamos a conversar, tomamos una cerveza. Y justo yo necesitaba como a alguien con quien llevar a cabo el disco, porque tenía todo. Tenía todos los instrumentos, tenía el estudio, tenía todo, pero no podía estar, como que la cabeza no me daba para estar a cargo de todo, de estar tocando. Además, igual necesitáis algo de perspectiva también. Claro. Y como que, de repente le dije, oye, ¿por qué no te quedás ahí un rato más en Chile y hacemos el disco juntos? Y me dijo que bueno, y ahí se armó el asunto. Que ese disco, de alguna manera, para muchos es como un punto de inflexión en tu recorrido musical. Como que, de alguna manera, te hiciste más conocido para mucha gente, te empezaron a ubicar, hay un tema... Sí, es un disco que es bien amable y tiene canciones bien recordables. Entonces, está como... Y tiene algo de cierre de una etapa también, porque recupero una canción que era más antigua, esa Invisibilidad, que existía antes, pero la volví a grabar porque quería grabar bien. La otra versión está grabada así. Más artesanal. En la peor condición posible. Y... Y... Estuvo en esta enredadera y otras canciones como que le dan al disco cierto... No sé, es como un disco querible. Y entrando como en tu historia de cómo llegaste a la música desde el principio, llama la atención, obviamente, en tu biografía cuando tú estudiaste leyes, ¿no? Derecho. Soy abogado. Eres abogado, te titulaste. ¿Te titulaste y todo? Sí, sí, sí. Entonces... Te voy a mandar. Vamos a tener cuidado con las afirmaciones. Sí, yo tuve dos bolas rojas también. Exactamente. Y... Ah, bueno. Bueno, te he cenado, bienvenido. ¿Cuánto abogado ha pasado por esta aula? Estamos leyes. Entonces, hay un momento como que debe haber sido como bien... No sé, como un conflicto interno de decir, yo estudié esto harto tiempo, pero en realidad la música es lo que también me mueve incluso quizás más que lo otro. Entonces, explícame un poco como... ¿Cuándo decides como tú abandonar un poco ese lado? Yo creo que de lejos se ve como algo mucho más bipolar. Se ve como algo mucho más como... Ah, quiero salir de aquí. Pero en la vida es más un proceso que a uno le empiezan a interesar cosas y te empiezas a gastar más tiempo en unas que en otras. Y... Claro, de repente hay hitos que te impulsan como a tomar más confianza, y decir, oye, ¿sabes que igual ya vamos, vamos? Yo creo que esos fueron, claro, de repente el primer video que logré colocar en VIAX o las primeras veces cuando de repente tocaba ahí una vez y te llegaban al tiro, oye, ven a tocar para acá. Oye, esta cuestión... Está moviendo. Claro, como que a la gente le gusta esta cuestión que hago así, tirado en la cama. Y esas cosas te van impulsando, pero yo creo que no hay un... No hay un rechazo por lo anterior o por lo que he estudiado. Incluso lo que hago y cómo lo hago se ve a todas las cosas que he estudiado, que me han pasado, que he leído y que he visto. Seguro. Si yo tengo un problema, entonces podemos... ¿Me podrías ayudar? Sí. Cada hombre tiene su precio. Con lo que tú le vas a pagar puede producir dos discos más. ¿Estás ejerciendo de abogado? O ya no, no, no. Sí, algunas cosas particulares, y en general para la vida de uno siempre es bueno saber cómo funcionan las reglas de... Yo, familiarmente, estoy rodeado de abogados. Y en general sí es verdad que es una carrera que te permite agarrar elementos para muchas cosas en la vida. Sí, sí. Sí, pues trámites así de a veces que uno queda... Pero no solo trámites, te toca leer mucho de partida de... Ahora es muy loca la carrera, porque tiene periodos de mucho estudio, ni hablar del examen de grado, que yo creo que es casi inhumano. O sea, Daniel... Una presión. O sea, yo veo gente... Todo tipo de enfermedades psiquiátricas aparecen en ese minuto, yo creo. Sí. En cambio, en otro momento, la carrera es muy... Es muy como más llevadera, por lo que he visto, digamos. No sé, porque cada persona tiene su... Yo creo que, claro, tiene un momento en que es bien teórica, es teoría del derecho, teoría... Ciencias sociales. Estoy licenciado en Ciencias Sociales y en Derecho. Pero la pregunta mía iba... Leo hacia... ¿Tú estás 24-7, Parca Roja, trabajando en pos de la música toda la semana? Sí, hago distintas cosas. Por ejemplo, ahora acabo de terminar de hacer la asistencia y dirección de una obra de teatro que se llama La Mujer de Antes, que se presenta en el GAM. Sí, pues de la... Alessandra Huersoni. Alessandra Huersoni. Perfecto. Estaba Elvis Fuentes, estaba Blanca Levín, estaba Paulette Seve y Diego Ruiz. Hice la música también. Y... Nada, me empezó a interesar el mundo del teatro hace un tiempo. Me metí, estudié un poco y tenía esta oportunidad como de entrar ya a trabajar en una obra profesional, financiada, todo bien. Y nada, me tiré y es una muy bonita obra de Pañalabella. En el GAM. Está en el GAM de jueves a domingo. Buenísimo. De hecho, estudiaste teatro hace poco, ¿no? Estudié en la escuela por el Natno González. Buenísimo. La vida lo exigía, también. La vida lo exigía. ¿Y qué se viene para adelante? ¿Leo? ¿Ya estáis haciendo los demos con los Santiago Wanderers? Sí, sí. Estoy viendo nuevas canciones. Me gustaría grabar a principios del próximo año para tener un disco andando. Vamos a tocar en algunas cosas de acá a fin de año, pero bien particulares. Más que nada concentrados en como hacer un nuevo material. ¿Eres muy exigente a la hora de pedir lugares o donde sea vamos arriba nomás? No, no sé si donde sea. No, no, no. Te estoy diciendo en el Teletrack, pero... Cuando, claro, cuando empezás a tocar tienes que tocar en cualquier lado. O sea, yo toqué así en cualquier lado. Está en la comida china. Pero... ¿Has ido Santa Isabel? ¿Tocó? Sí. Bienvenido al Club de Boston. Pero... Pero claro, después como que la logística del asunto se va haciendo un poco más compleja. Tenés que mover gente, tenés que... No sé, pues tenés una organización que desplegar. Entonces, no siempre se puede. Pero igual, como tengo esta doble militancia entre solista y grupo, voy y hago cosas simples con la pura guitarra también. O realmente hago dúo. el formato de ser solista te permite toda esa movilidad. ¿Tuviste vida fogatera en el colegio? Jamás. Jamás. Esto viene después. Jamás tomo una canción en una... No, no. ¿Y qué te gustaba? Así como... Una pregunta que no creo que nunca te han hecho tu influencia musical. ¿Influencia? Es de la nueva escuela del periodismo. No sé, depende cuándo. Como que igual he ido cambiando de gusto. Al principio, por ejemplo, así como lo que le llevó. Cuando chico, chico, escuchaba... Más aparte. Los Beatles y Chal Diversidad todo el día. Tenía el Let It Be. Mi mamá, tenía el vinilo Let It Be y el vinilo Clix Moderno. Y esas dos cosas escuchaba. Porque eran los dos chicos que había en la casa. Y después mi hermano grande empezó a escuchar, no sé, heavy metal. Y ahí entré en el mundo Iron Maiden y todas esas cosas. Ah, perfecto. Y tenía, claro, la pieza llena de Eddies. Qué merchandising. Y un póster de Iron, así, que era más grande que yo, me acuerdo. Y... Y... Y ahí yo creo que el heavy metal... No sé. Conocí Pink Floyd, The Police. Y empecé a entrar como en el mundo de la música más pop. Y ahí para adelante, qué sé yo, no sé. ¿Dylan se habla mucho como de un referente? No sé si... Dylan me gusta mucho. Dylan me gusta mucho. Leonard Cohen, Tom Waits. En general, todos esos solistas con personalidades... Leo, tenemos una tradición acá que es escribir tu nombre en el muro de los... No, no vamos a decir de los lamentos, vamos a decir de la felicidad a punta de Rabotril. ¿Dónde lo hago? ¿En algún lugar especial? ¿Dónde usted quiera? Pablo Herrera ya rompió la semana pasada una suerte de ley no escrita. ¿Era todo para acá? No, pero ahora ya puede, si quieres, arriba de la música ya estamos así. O arriba de la pelota. Acá, ven acá. Excelente. Está bueno que se haya abierto ese espacio. Sí, me gusta. Sí. Y ahora viene Ana María, nuestra grafóloga, a hacer un estudio de la firma de Leo Quintero. Y Leo miró así. Mira, en realidad... Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama? Los Sábados. No, Nuestros Sábados. Nuestros Sábados. Una canción del disco Los Días Santos y dirigida por José Luis Torres Leiva y con... y aprovecho de agradecerle a todo el equipo que participó, el Teatro del Puente que nos prestó el lugar, Catarina Vergara que hizo la producción y bueno, y a toda la gente que son los protagonistas en el fondo, que el grupo de personas son los modos que interpretan de alguna manera la canción. Es muy bonito. ¡Qué buena! ¿Y canales de comunicación? Twitter, páginas... Twitter, Leo Quinteros, arroba Leo Quinteros y bueno, www.leoquinteros.cl también está funcionando. Facebook, Twitter y en lo que hay en Inventar también. Un verdadero fooling. ¿Qué se podía esperar de un abogado músico o músico-abogado? ¡Increíble! Tumblr tengo. Gracias Leo, te pasaste. Gracias Leo. Vamos a ir a un corte. A un corte después vamos a hablar de discos. Hay un disco que a mí me tiene realmente muy intrigado de cómo Manuel Mayra lo va a criticar. El disco de la Universidad de Chile. Así que vamos a ver si este romántico bohemio se la puede... Bueno, una vez más muestra el jugo que lleva a ver. ¡Ey! ¡Ey!